de la asambleísta Juan Calenas. Señor presidente, colegas asambleístas, nos ocupa un tema que debe ser tratado decía pues que nos ocupa un tema que debe ser tratado en la perspectiva de solucionar un pendiente que afecta a algunos ciudadanos en el país. Pero esto, ecuatorianos, nunca debió ocurrir. La crisis bancaria. ¿Qué es? ¿Un hecho programado? ¿Una acción del Estado? ¿Una permisión legal? ¿Qué es la crisis bancaria? Ecuatorianos, la crisis bancaria es el más grande atraco de los banqueros que le metieron la mano al bolsillo de sus clientes convertidos en víctimas por un monto superior a ocho mil quinientos millones de dólares. Y ya vemos cómo intentan desvirtuar con una antojadiza y peregrina interpretación de los hechos. No, señores. Los banqueros se llevaron la plata. Y en el Congreso de entonces crearon la Agencia de Garantía de Depósitos para que sea el erario nacional. Es decir, el dinero de los ecuatorianos que pague a los estafados por esa crisis inducida, creada con beneficiarios conocidos. La historia hay que volver a contarla y completa. Los pueblos que olvidan sus tristes experiencias corremos el peligro de que nos vuelvan a estafar. Y esto ya está en camino, aunque es una tremenda frustración para los banqueros que impunemente creen que el pueblo se olvidaba. Aquí estamos para recordar. Los banqueros le estafaron a sus clientes. Clarito, no me vengan con torceduras de la lógica intentando desvirtuar lo evidente, lo evidente. la crisis del 99 destruyó al Ecuador, destruyó a las familias ecuatorianas, expulsó por millones a nuestros compatriotas hacia el triste camino de la migración. Y aún está pendiente entonces que esos banqueros, esos banqueros beneficiarios del atraco bancario devuelvan lo que se llevaron y no vuelvan con hambre atrasada a intentar un segundo atraco. Porque recordémosle al país que hubo un segundo atraco cuando se crearon los certificados de depósitos reprogramados. ¿Qué eran estos documentos? eran especies de papeles valores con los que acallaron el reclamo de los estafados de la banca privada y los entregaron como una emisión oficial y que era según la autoridad monetaria papeles negociables para efectivizarlos en los bancos privados. Quienes recibieron esos CDRs fueron a la banca privada y les recibieron como una amplia sonrisa pero les dijeron si usted viene con un certificado que tiene un valor nominal de 10.000 dólares le podemos recibir por el 40% lo toma o lo deja y esa fue la segunda estafa y lo hicieron bancos privados del Ecuador particularmente un banco del banquero perdedor pero no quedó allí el pobre estafado se resignó a este segundo atraco y efectivamente canjeó ese CDR de 10.000 dólares por apenas 4.000 pero el banquero fue a la corporación financiera nacional y lo redimió por el 100% del valor es decir por 10.000 dólares se dan cuenta cuál es la lógica del banquero hacer negocios y si es posible de la tragedia de sus hermanos por eso que nosotros abiertamente en la bancada de la revolución ciudadana apoyamos esta iniciativa ya debe cerrarse este triste capítulo que afecta a ecuatorianos hombres y mujeres que requieren tranquilidad con este proyecto de ley orgánica sobre procesos de transferencia de inmuebles de personas naturales y jurídicas de derecho privado y es una reformatoria a la ley orgánica para el cierre de la crisis bancaria de 1999 crisis que nunca debió ocurrir ¿por qué? y porque a veces perdemos la capacidad de admiración y de rechazo ¿por qué la crisis bancaria? ¿por qué la crearon? porque además recordemos compatriotas que hubo gente con información privilegiada que sacó sus dineros fuera del país horas antes de que se haga pública la disposición fatal del feriado bancario y el congelamiento de los depósitos de todos los ecuatorianos ¿acaso no recordamos? eso ocurrió y estamos hablando gente que vivió esa tragedia no nos contaron así que queridos compatriotas una triste experiencia que no debemos olvidarla sabemos perfectamente bien que en la memoria colectiva existe un repudio hacia estos actos de atraco que no fueron sancionados que no fueron recuperados esos dineros que nos atracaron pero confiando en que nos hemos olvidado que se han volvido aunque de hecho están gobernando tras bastidores se ha impuesto esa agenda acumuladora de una riqueza que no les pertenece están tomando decisiones de política pública en materia monetaria y financiera sin que el pueblo les haya confiado ese mandato ni les confiará nunca jamás deseo recordar con esta ocasión la importancia de que reflexionemos que el mundo no es lo mismo con la pandemia y con la post pandemia esto no ha terminado ha recrudecido peligrosamente y debemos aprender a replantearnos un mundo diferente donde las prioridades no sea simplemente la acumulación 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 demencial de riqueza en perjuicio del resto del planeta y por esto es que deseo compartir un hecho revelador en la cuna del capitalismo en la expresión del imperialismo en los Estados Unidos de Norteamérica hay un periódico emblemático el Washington Post y el Washington Post en su editorial no es la columna de un colaborador en su página editorial proclama esta sentencia o muere el capitalismo salvaje o muere la civilización humana porque el 80% de la riqueza está concentrada en manos del 1% de la población es una frase que no nace de nosotros pero que ratifica la inequidad que padece el mundo y que hoy por hoy requiere replantear repito las prioridades de un capital que necesita convertirse en herramienta para salir de esta que es la peor crisis por manera que nosotros apoyamos este proyecto de ley creemos que es de justicia que se acabe el tormento de algunos ecuatorianos que han tenido que soportar esta vía cruz ojalá no haya un veto total pero vale la pena advertirle al ecuador de todos que aún no están satisfechos los insaciables aquellos que representan este 1% al que se refiere el Washington Post y que tienen en sus manos el 80% de la riqueza quieren más ellos nunca han compartido nada ellos se beneficiaron de toda la tragedia nacional y esa es una deuda pendiente que está en la memoria colectiva empezamos entonces nuestro apoyo a esta ley que contiene disposiciones concretas para que se solucione el problema de compatriotas que aún soportan la secuela de una crisis que nunca debió haber ocurrido como que nos familiarizamos la crisis del 99 la crisis bancaria nunca debió haber ocurrido porque este ecuador no es de 4 o 5 vivarachos atracadores este es el ecuador de 17 compatriotas que tiene el derecho y la oportunidad de construir su futuro basándose en experiencias que nos han significado bienestar y suma causa gracias señor presidente 21 23 23 25 26 28 20